En el campo, que va cargando su pena, su pena de amor y de llanto, que entre diánsia y tierra. Un tinajita redonda, que llena hasta año con año, de la semilla que siembra el campesino en su pobreza. Hoy quiero cantar, María Rural, tu madre del campo, tu madre sin igual. Hoy quiero cantar, tus pasados pobres, de hecho morirte, dolor maternal. Hoy quiero cantar, tu presión y pobreza, es lo que a vos te rodea. Tu chosa de paz en silencio, tu rumbo de la selva, tus manos sobre cedros, tu ojos crepúsculos tristes, tus lágrimas son nevar, que derramas en la siena. Por las laderas y ríos, va la madre campesina, sintiendo frío el invierno, terrible es su destino. Por los senderos del campo, que va cargando su pena, su pena de amor y de llanto, que entre diánsia y tierra. Por esa razón, en esta ocasión, hoy quiero cantar, a tu corazón, no quiero decirme lo que siento, por tanta pobreza y desolación.